Ya conocimos y hablamos del aborto en muchos de sus espacios, pero aún nos falta saber cómo está la situación en la calle, por eso salimos a preguntarles. Aborto voluntario. Interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, IBE es interrupción voluntaria del embarazo. Cuando hablamos de IBE es la interrupción voluntaria del embarazo. Cuando hablamos de ILVE es la interrupción legal voluntaria del embarazo. Esa fue la lucha que se hizo para que justamente mujeres de todo tipo de condiciones, independientemente de si estaban en condiciones digamos complejas porque eran abusadas por sus esposos o porque tuvieron un abuso sexual o simplemente porque tuvieron un accidente en medio de la relación sexual pudieran tener esa oportunidad de abortar. Un aborto se puede realizar hasta la semana 24. Esto por la sentencia emitida en 2022 por la demanda de causa justa. Después de la semana 24 aún se puede realizar un aborto de forma legal en caso de que cumpla con alguna de las tres causales emitidas en la sentencia del 2003. La primera causal que es porque sea por malformación en el feto. La segunda porque afecte la salud tanto física como mental de la persona gestante. La tercera que haya sido causa de una violación. ¿Cuál es el aborto? ¿Cuál es el aborto? Sé que Somos Acarandas tiene como un proceso, pues como lo acompaña a uno como en el proceso pero no se ve mucho más. No recuerdo bien el nombre, es como... ¿Las parceras? No, pero se me fue. Existen muchas colectivas que acompañan en estos procesos. Si quieres saber cuáles son las que están más cerca de tu zona, puedes entrar a la página oficial de causa justa donde tienen un mapa de Colombia señalando todas las colectivas que hacen parte de este movimiento. Al igual, en toda el área del Valle de Aburrá y Oriente Antioqueño, puedes encontrar a Jóvenes Vive, que es la Aveduría para la interrupción voluntaria del embarazo.